Bueno amigos, seguimos con un nuevo video por acá y vamos a hacer entrega de algunos detalles. Ah sí, que pase mi mamá aquí enfrente. Yo no me acordaba. Que pase. Y vamos a pasarle dando su abrazo. Su abrazo. Aquí mamá. ¿En medio? ¿Aquí ven? Ahí. Ahí están sus dos pasteles. ¿Quién va a pasar primero? Que pase. La mamá pequeño. Pase. Venga mamá. ¿Y cómo dijo que le iba a decir? Se le olvidó. ¿Para qué lleva ese dinero ahí? Para que compre Jumbo. 30 hectáreas le di a mi mamá para que compre Jumbo. Ese es su detalle del gordo. Teca. Teca. Le manda unas flores Teca. Le manda unas flores Teca. Le manda unas flores Teca. Vale, gracias mamá. Tienes yuche. Tienes yuche. Tienes yuche. Tienes yuche. Ahí anda Nali, ven. No la cambiamos. No la cambiamos, ven. Guapa, mamuy. Eh, le voy a dar el brazo. Pero mira si vas a traer tu regalo para que miren que sí le diste. Bueno, esto voy yo. Aquí viene mi... Una manilla. Ah, mi... Mira, chefe, hoy cambió. Así no sé, vale. Es que cambió la tradición. Oiga, ella siempre trae cajas de fósforo. A ver, viene, chefe. Ahí va chefe, dice. Chefe, una mariposa. No, pero ahí te faltó. Tenías que ser como mariposa. Tenías que... Chefe le regaló una a su mariposa, dice. ¿Quién más va a dar abrazo? Le quemó el pelo. Ay, no. ¿Cómo fue posible ese suceso? No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Sí! ¡Sí! No, no. Che, güey. Ya te alcanzó, Chepe. ¿Qué más hace usted? ¿Qué más hace usted que ahorita? ¿Veas a hacer? No, ya no va a pasar. No, ya no va a pasar. No, ya no va a pasar. La madre ya pasó. Yo no he empezado a dar abrazos. Como tú quieres, nos grabé. Es que pase porque no tiene regalos. No, ya no va a pasar. No, ya no va a pasar. ¡Sí! Descada. ¡Mirá, Boone! ¡Cay, ya lo dejé perdido! ¡Cheve me lo robó para la vanes! ¿Me salió ahí? ¡Cheve me lo robó para la vanes! El pastel, ahí te vamos a ver el pastel El pastel fue mandado a hacer por todas las ganas porque ahí hicieron colaboración Mis hermanos ahí Feliz cumpleaños mamita Mencer y Orlando, solo que Chepe aquí ya le metió el dedo, miren ve Ah no, pero él no puso nada Me metió el dedo Dos pasteles, ahí hay otro pastel El otro, lo hagas tapar El color nila porque así le gusta a mi mamá, el color nila El color favorito El color nila Dale vuelta para acá, mire Vuelta Y porque vos querés o porque yo quiero Mira Ahí está Pero todos están felices, todos están diciendo eso Pero nadie ha preguntado cuánto está cumpliendo Cuarenta y siete Aquí nadie había dicho nada Mira, enfocame esos regalitos que le dieron sus hijos y sus nietos Este le dio Luisito que le manda flores el patrón Dice Ahí voy de tonto recorrando en un capado Y este se lo regaló a Sadelito Un osito, una rosita y chocolate Y esto le regaló mi tía Mila, una mariposa Mi tía Y esto se lo regaló Chepe, una mariposa Y esto se lo regaló Jorge, que lo que tiene ahí es para Jumbo Y eso se lo dio la Tania Tania Es bien el que vos me regalaste Ah, la Tania Yo no conocí la bolsa Y las velas Las velas Vos me mandaste a traer las Las candelas Vos me mandaste a traer allá Y el otro, ¿es igual o? No, es diferente Diferente, vamos a ver Es igual No, porque este es uno y ese viene en otra caja Yo pensé que era el que estaba en la habitina De la habitina De esta palo Esta es mi lengua, la traba Estuve solo a hablar inglés Las palabras lo hablan al revés Esos sí más seguros, las palabras sí las hablan al revés Muchos se ríen ustedes Ahí se lo intentó ¿Cuál es? ¿Qué es el cumpleaños, mamita? ¿Por qué no? Ah, porque a este chefe no le he metido el dedo A este lo comió la madre No es igual, fíjate Porque mira la M Aquí está bien Mira la A, ¿cómo está? Pura A Mira la feliz Mira la mamita Solo falta las velas con las candelas ¿Cómo se llama? Ahí está las velas Y a comer Y a comer Y a comer Y a comer Guardémoslo porque mañana es el 14 de febrero para ir cariño Solo comamos uno y mañana el otro Y mañana pues Vamos a repartir el otro para que cada quien le dé a su pareja Y la mano O sea que ya valimos ¿Qué? ¿No tenés pareja? Sí ¿Tienes pareja? Allá andan dos hermanos gemelos Y a comer Máimas Yo casaba la nena Y a mi pareja Y a hermanos Ahí se abre mi mamá tu regalo mejor Ah, ¿sí? Quiere más Quiere más Dele a la nena A alguien ¡Hey! Quiere más Ya que abre mi mamá Pordita la levantaron cuando dice ya está primero que le dio a Tania rompe la voz un regalo, un regalo va a servir para darle el regalo que es el 28 de febrero mi ojo, mi ojo, agua no, ese ya no fue la chata no, fue la mamá de las gemelitas no, fue la esposa de Lupe no, fue la nuera de un chico no, no era de un racismo no era de un pancho una cuñada de pancho una taza con el chico se la quiebre o Cleiton hay el otro no te están en el mundo de a tres el mundo de a cien ese plato Cleiton no va a quebrar con eso que ven en la cabeza el mío la mariposa el boca bien, el boca bien el boca bien eso es una cajita, ¿cuál es la mamá? eso es una mariposa eso es una mariposa eso era de chuit, chuit ah, para que junte huevos dos chocos para su ahorro ayúd para el calcilla para el calcilla saque de papel ahí hay un viejo barbudo bueno, pues no vamos a dejar este video por aquí el de mi tía falta 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 el con, ¿no? como así ayúdame una manía cada uno ayúdame una manía cada uno yo me como la manía es manía chuca mi tía tiene la tradición de dar en cajitas de fósforo pero ahorita cambió hoy nos traigo ah, porque Pablo las voy a decir enfoca bien, enfoca bien hay en algo ay, tiene fósforo ahí viene su cajita noble ahí está el fósforo ahí está, bravo 20 que sales cuéntalo 50 que sales 50 que sales bueno, pues ahí está bueno, pues vamos a continuar después comiendo adiós adiós adiós